Saludos, Alfredo Castellón. ¿Cómo te va, Alfredo? Bienvenido a los Galáticos del Deporte. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Un saludo cordial para ti, para todos tus oyentes, y para esa casa radial donde he tenido también la oportunidad de transmitir Peota Caliente. Eso sí, usted tiene la parte dirigencial y también la parte periodística, porque tiene esa pasión, la lleva en el corazón. Yo recuerdo que cuando lo conocí, apenas estaba recién destetado yo de la universidad y usted tenía ya un ingeniero que le llamaba muchísimo la atención el periodismo deportivo, en especial el béisbol. Alfredo, los Tigres, pregunta concreta para la respuesta concreta. ¿Están listos para competir ya? Bueno, Juan Carlos, ya tenemos roster de extranjeros que son 10, ya tenemos 8 prácticamente cerrados. Está Eduvray Ramos, un Grandes Ligas activo de los clubes de Filadelfia, va a ser un relevista corto, ya estaba hablando con Ernesto Friere, confirmó su venida. Tito Polo también va a jugar. José Torres, uno que fue en la Liga con los padres de San Diego, que es venezolano, el padre es colombiano, va a estar con el equipo y otros lanzadores más, que de pronto no son conocidos en la afición, pero que son de ligas menores, como Nelson Requena, y Alexander de la Rosa, que tuvo una muy buena campaña en la Canal League, un pitcher que mide como dos metros aproximadamente. También hemos estado en contacto con figuras locales, como Brian Pérez, que casualmente me llamó hoy sobre el mediodía, pero estaba ahí en una conferencia sobre unos proyectos de ingeniería, no pude hablar con él, pero hemos estado muy en contacto. Esta tarde tengo una reunión con Santiago Prada y Rafael Miranda, que van a estar vinculados al equipo y sobre ya para ir definiendo y perfilando el roster de criollo y cuadrando el tema de inicio de práctica, aunque varios jugadores que he conversado con ellos, pues se están preparando por su cuenta. Ese es lo que es mi trabajo acá en la ciudad de Cartagena, y por otro lado, pues, Katie y Edinson Rentería están en la ciudad de Miami espiolando los patrocinios para el equipo. Todo parece indicar que una bebida americana que vaya a expulsionar en el mercado colombiano va a ser el patrocinador, más cualquier otro apoyo que se puedan recibir, obviamente, cualquier otra inquietud pueda tu orden. A mí me gustó la respuesta así contundente del alcalde, el pasado domingo, cuando se estuvieron inaugurando las obras, y él, no entramos al estadio, pero lo vio de lejos y una sonrisa se le marcaba en sus labios cuando le preguntamos sobre el béisbol profesional. La pregunta se la hizo Juan Carlos Martínez, ni siquiera fui yo, fue Juan Carlos Martínez que le preguntó, y él enseguida dijo, lo que esté humanamente, las posibilidades nuestras, ilegales, lo haré para que haya béisbol profesional. Ya hay acercamiento con la alcaldía para, obviamente, lo que tiene que ver con el estadio, vamos a tener un estadio renovado, en un 70%, se puede decir así, y el ambiente en la ciudad de Cartagena, con respecto a la pelota caliente, está en abudición. Sí, Juan Carlos, ya hay acercamiento, ya hay una cita agendada para principios de la próxima semana, hasta el día, la hora, y allí pues va a estar como asistente de gerencia mi esposa, que va a estar trabajando conmigo, y al igual que lo hizo en la temporada 2013-2014, donde fue la última vez que fuimos gerentes del equipo, y tuvimos la suerte de ser campeones, tanto del torneo local, como de la serie latinoamericana, consiguiendo este primer título internacional para el peigón colombiano. Ese fue el último título de los Tigres, ¿no? Correcto, correcto. En el pueblo tuvo Manuel Esquilla, quien hizo un buen torneo también, lamentablemente no se obtuvo el título todos los años. Ese se perdió en el último juego, ¿no? Ese me acuerdo que se perdió en el último juego. No, ese fue mi primer año. Yo tuve dos años como gerente, uno que damos subcampeón, perdimos el último juego con el monstruo de Pedrito Pérez, y mi gran amigo Miguel Pérez, para quien va a usar. Sí, claro, yo me acuerdo. Al Leffield la metió. Sí, sí, sí. Sobre un lanzamiento de... y quien de Cincelebro lo habíamos ponido como refuerzo. Se me escapa el nombre. Lo dejó con los Crespos Hechos. Correcto. El siguiente año ya fuimos campeones, ambos bajo el manacheo de Ronaldo Méndez. Ajá, me acuerdo. Ah, por cierto, este año el manager que se ha concretado es Bárbaro Garvey, que es un histórico de pedidoos cubanos, jugó una del día con los Tigres de Detroit, y estuvo trabajando en días menores con los Prados de Atlanta. No, esa es buena, buena noticia. O sea, usted está trabajando, se están haciendo las contrataciones, agenciando los jugadores, y referencia, porque es que la gente, Alfredo, cuando no lo maneja ustedes, cuando no lo manejó Manolo, cuando no lo manejó gente de aquí, la gente salió aburrida porque dice, y chi, así clarito, y chi, estos manes todos, arman los mejores equipos para la ranquilla, a nosotros nos echan el guarru, el guarru que es el afrecho, es lo que nos echan a nosotros. Pero usted la última vez que quedó campeón, y Manolo que quedó subcampeón también, aquella vez cuando era indio, pero era el mismo andamiaje de lo que es el equipo de la ciudad de Cartagena, ¿ustedes se luchan porque el equipo de aquí sea protagonista? Sí, sí, es que también esas afirmaciones no son ciertas, porque por lo menos en mi caso, a mí Edith Sorrentería, quien manejó la liga hace poco, completamente cuando fui gerente, y este año ha sido lo mismo, él simplemente se traza un presupuesto para cada uno de los equipos, pero él nunca se mete en la contratación de jugadores, los jugadores los nunca gerentes, excepto el año pasado, donde el equipo no iba a salir, y prácticamente se armó corriendo a última hora, y él tuvo que ayudar mucho, porque si no, pues no se conseguían, y como fue a última hora, pues ya los refuerzos que se trajeron de pronto no fueron de lo mejor, sin embargo el equipo clasificó a los preplayos y perdió en el preplayo, o sea, el torneo del año pasado no es que haya sido malo, la crisis del equipo fue el año antepasado, cuando un patrocinador incumplió, incluso tengo entendido que eso está en entrado judicial, y que hubo algún tipo de incumplimiento con algunos pagos, pero eso fue el año antepasado, el año pasado se pagó gran parte de ese dinero por la información que tengo, yo no estaba, y él hizo que voy a mandarme una relación de los dineros que se deben para cancelarlo este año, que según tengo entendido no es mucho, y si revisas la nómina del criollo de los tigres, Tito Polo, Clásico Mundial de Beiro, Giovanni Oshera, el tercer abazo de los yanches, Tyron Guerrero y Harold Ramírez con los mandos, Jesús Valdés, Clásico Mundial, Tito Polo, Clásico Mundial de Beiro, Ferdi Vloria, lo que pasa es que lamentablemente, tan le dieron buenos jugadores, o tan descubrieron buenos jugadores en el brazo de los tigres, que hoy en día no hay con qué pagarles para que jueguen. Es lo más difícil, es lo más difícil, pero hay la intención de que jueguen, hay la intención de que jueguen, por ejemplo, Jaro, claro, seguramente algunos de ellos van a acompañarnos, yo tengo muy buena relación con todos, porque lo vi crecer desde niño, jugaron fútbol conmigo, tengo muy buena relación con todos, y estoy tratando de que jueguen alguna serie, algunos partidos, para brindarles ese show a la fanaticada cantagenera. Sería fantástico. O sea, ese tema de que a tigres le dan peores jugadores, para mí, incluso, yo me fui del equipo y siempre lo sostenía, y ahora que he vuelto, lo sigo sosteniendo, tigres, tigres es la mejor nómina de criollo del fútbol colombiano, lo que pasa es que han subido tanto, que ya se vuelven impagables, o que han tenido toda una temporada en grandes liga, ya no juegan pelota de izquierda. Yo te digo algo, en las transmisiones que yo estuve con Alberto el año pasado, con Rafael Barco, casi todos los días, casi todos los partidos, nosotros decíamos que era el line-up, o el cuadro interior de la selección Colombia, con Milton Ramos, de Juan Pérez, de Juan Pérez, de Juan Pérez, de Juan Pérez, que ahora pasa a otro equipo, porque de Juan Pérez, salió para otro equipo en el draft, y... Sí, sí, hay un movimiento, donde adquirimos a Guillermo Quintana, que es un maravilloso receptor de liga menores, de los casos de Ciri Roya, esto teniendo en cuenta que Guillermo Quintana y Lloria, pues no creo que juegue la temporada de invierno, porque viajó a Estados Unidos, que le nace un hijo, y va a estar trabajando físicamente para la próxima temporada de grandes liga, me dijo que de pronto jugaba unos partidos en el mes de diciembre, estoy a la expectativa, entonces necesitamos otro receptor criollo de valía, y por eso hemos conseguido a... a Guillermo Quintana, que esperemos que los casos de Ciri Roya le den el permiso para que esté con nosotros. Bueno, esto me parece bien, pero el asunto es, ¿por qué la incredulidad en el resto de... Bueno, en Barranquilla, exactamente, porque cuando los periodistas preguntan en Barranquilla, siempre hay una duda grande de que los tigres van. Acabo de escuchar un audio donde dice un periodista, al estilo barranquillero, ¡Ey, loco! Aquí, en una reunión que tuvimos, con Jimmy Char, daban como por descartado a los tigres, ¿eso fue hace dos semanas? Sí, yo supongo que es por el tema que te comentaba ahora rato, la crisis que vivió el equipo del año antes pasado, cuando el patrocinador les incumplió, y es por eso, porque él hizo rentería, hizo cuantas ligas de mejor profesional, y a todo el mundo le pagó y no le incumplió a nadie. O sea, en eso sí quiero ser claro. Si Edgar Rentería tiene una estatua allá en Barranquilla, yo a Edith Sorrentería como dirigente le daría un gusto en cada estadio. Para mí es el mejor dirigente de la historia del baseball profesional colombiano. Sin él, esto no es que hiciera. Te cuento ahora de 88 jugadores firmados en días menores, y yo he sido testigo del dinero que Edith Sorrentería ha perdido. Es más el que ha perdido que el que ha ganado. Y todo lo ha hecho por amor al baseball, y obviamente es un negocio en el que, porque a veces se critica que la gente del baseball gane dinero por eso. Y esto es un negocio. O sea, la idea es que ganen, porque si ganan, siguen fomentando el baseball. Como un empresario de bolseo hace bolseo, Don Quini, Oscar de la Olla, no organizan veladas bolsísticas para que lo vean. Organizan veladas bolsísticas para ganar dinero. Son empresarios del teforzo. Entonces, realmente a veces no entiendo ese tipo de crítica. Yo no necesito, gracias a Dios, vivo de mi profesión. No necesito estar, como se dice vulgarmente, lamiendo, sapeando Edith Sorrentería. Sino que destaco lo que ha hecho por el baseball colombiano, porque he sido testigo de ello. Y yo he sido un aficionado, dirigente, jugador de baseball en categorías menores. Mi hijo jugó a baseball profesional. Entonces, lo he vivido desde todas las etapas. Hasta fui coach en Parro de Pitia en un torneo de gol en Tumac. Óyeme, Alfredo, el tema de la deuda. ¿Por qué se habla de que aún existe deuda con referencia a lo que ha sido las temporadas recientes del baseball profesional colombiano? Y eso ha opacado un poco la buena intención que se pudo tener en toda la historia del baseball profesional. O sea, lo bueno que se hizo, se ha borrado con los pies en las dos últimas temporadas por el asunto de deuda. Aunque usted me ratifica, y yo también estuve pendiente a eso, que el año pasado, en la temporada 2018-2019, se le pagó a todo el mundo. ¿En cuanto a la temporada 2018-2019? Sí, sí, se le pagó completo a los jugadores. Por lo que me ha dicho Edinson, pues las deudas del equipo realmente no son muchas, no pasan, relativamente hablando con el costo del equipo, no pasan de 46, y 47 millones de presos y se deben cancelar este año por las gestiones que ellos están haciendo allá en Estados Unidos. O sea, lo mío no es el, mi trabajo no es la consecución de patrocinios para el equipo, yo estoy en otra labor, ellos están en esa, y yo simplemente pues trapito la información que tengo. La crisis pues ocurrió el año antepasado donde firmó un contrato de patrocinio que el patrocinador incumplió. Es como si, por poner un ejemplo del periodismo, firman una cuña radial de publicidad para hacer el programa y después no te la pagan, entonces tiene problemas. Igual fue lo que le sucedió a Edinson Rentería y esto ha ocurrido en un solo año. Pero ¿sabes qué hace durar una crítica? No, 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 no logística del béisbol profesional digamos apartamentos y cuestiones de esas, yo te digo porque eso va creciendo, eso crece tú quedas viviendo apartamentos y eso te pone las multas y subes y terminas pagando el triple o cinco veces más de lo que era la realidad, pero esto nimios, para mi nimios